bien muy buenos días muy buenos días y muy buenos días voy a demostrar el trabajo con nuestra hoja de trabajo para esta semana que corresponde a elaborar sumas de vectores en forma gráfica y lo vamos a explicar acá desde el mismo office bien 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 y vamos a explicar esto mismo desde windows hay una utilería que se llama formas y en las formas nosotros podemos seleccionar el dibujo de una flecha dibujemos el vector a el vector a llega hasta la coordenada 4 y luego sube 2 y se va a ubicar en esa posición y luego cambiamos el color y démosle un poquito más de grosor a la línea vamos a ver qué sucede y ahí estamos ese es nuestro vector a bien 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 y ahora utilizando la misma estrategia vamos a dibujar el vector b el vector b comienza en el origen luego uno horizontal y 3 vertical y llega hasta este lugar la coordenada 1,3 le vamos a cambiar sus características para que sea más visible y le vamos a aplicar un grosor que sea adecuado para la visibilidad de nuestro ejercicio este sería el vector b bien hagamos un pequeño recordatorio del concepto de paralelogramo el paralelogramo es una figura de cuatro lados sabemos que el rectángulo es un paralelogramo tiene cuatro lados también sabemos que el cuadrado es un paralelogramo y también sabemos que el rombo es un paralelogramo entonces un paralelogramo básicamente es una figura de cuatro lados que puede tener una variedad de características por ejemplo eso también es un paralelogramo sin embargo el paralelogramo tiene ciertas características muy importantes por ejemplo esto tiene dos lados iguales que acabamos a reproducir tiene dos lados iguales cortos y tiene dos lados iguales más largos este es un paralelogramo cualquiera que sea la orientación que le demos y el paralelogramo pues prácticamente es el padre de todas las otras figuras de cuatro lados ya sea que tengan ángulos rectos o lados iguales o lados iguales largos dos lados iguales cortos siempre y cuando te mantenga esas características es un paralelogramo después de haber dibujado los vectores vamos a hacer copias de ellos y agarramos el primer vector que es el vector a y lo vamos a duplicar y lo vamos a colocar lo vamos a trasladar a donde termina el vector b ahora tomamos el vector b y lo vamos a duplicar y vamos a cerrar entonces un paralelogramo el vector a lo duplicamos y lo dibujamos desde donde termina el original del vector b y el vector b lo duplicamos y lo dibujamos desde donde termina el vector a original hasta donde termina la copia del vector a este es un paralelogramo y por eso este método de suma de vectores se llama método del paralelogramo falta un paso más falta un paso más no hemos llegado al final todavía de este proceso y ahora pues necesitamos dibujar la resultante el vector resultante cuál es la combinación de esos dos vectores y entonces la suma de dos vectores tiene que ser otro vector y en este caso vamos a comenzar desde donde comienza todo hasta donde termina todo esa es la resultante y la vamos a dejar así en color negro y le vamos a aumentar un poco su grosor para que destaque esa es la suma gráfica del vector a en rojo con el vector b en azul esa es la resultante nos quedan hacer los cálculos numéricos bien y acá ahora tenemos nuestros vectores y tenemos preparado un lugar para realizar las operaciones que necesitamos y vamos a verlos con las componentes de nuestro vector a son 4 y 2 tenemos acá las componentes 4 y la componente 2 y ahora tenemos las componentes del vector b que son 1 y 3 1 horizontal y 3 vertical 1 horizontal y 3 vertical y lo que nos queda ahora es hacer la suma tenemos que la suma es componente horizontal de la suma o de la resultante 5 y componente verticales 5 y podemos ver que efectivamente la resultante que es el vector que va en negro llega hasta la coordenada 5 horizontal y la coordenada 5 vertical se confirma la situación en este caso ahora por cuestión de tiempo eso lo podemos hacer en una calculadora vamos a resolver esto en excel y entonces vamos a introducir la función raíz y la raíz va a tener la siguiente información la suma de las componentes horizontales por la misma suma más la suma de las componentes verticales por la suma de las componentes verticales enter y esa es la resultante el valor de la resultante es 7.07 es la medida de ese vector es 7.07 o resultante es la longitud del vector resultante en centímetros o en la escala que estemos usando en este caso ahora nos toca calcular el ángulo lo vamos a calcular con la calculadora porque esto tiene una cierta complicación en excel solamente lo hicimos ahí como una situación muy 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 sencilla tenemos las sumas 5 dividido 5 y cerramos paréntesis luego presionamos la tecla inversa tangente y nos da 45 grados 45 grados es el ángulo de inclinación de la resultante o vector resultante de este de esta suma de vectores para satisfacer la curiosidad de nuestros fans que están llamando insistentemente aquí al teléfono del canal vamos a resolver el ángulo acá en excel vamos a poner la función grados que convierte el resultado a grados porque excel envía resultados de la tangente inversa esa es la función tangente inversa los envía esos resultados en radianes entonces vamos a poner la componente vertical dividida la componente horizontal y colocamos todos los datos nos da ahí 45 grados 45 grados 45 grados y la función que introdujimos en este en esta casilla es ésta grados argumento función tangente inversa de la componente la suma de componentes verticales entre la suma de componentes horizontales el resultado también en que para trabajar en excel es que cualquier cambio que yo haga en en la información que tenemos acá se va a reflejar automáticamente pero esto será tema de otro curso y otra actividad gracias